A esta hora analizamos la movilidad al finalizar el puente. Tenemos imágenes en directo desde las principales vías de ingreso a Bogotá. A esta hora sobrevolamos entonces la ciudad. Empezamos en la calle 80 en la zona del peaje, donde hay un alto flujo vehicular que se puede incrementar durante la tarde por cuenta de aquellos viajeros que circulan en inmediaciones de Bogotá para almorzar y hacer otras diligencias. El tráfico es mayor en el ingreso. ¿Dónde se reporta normalidad a esta hora? Vamos a analizar también la movilidad desde otro punto de allí, de la calle 80. Aunque hay gran cantidad de vehículos ingresando, no se reportan congestiones por el momento. Terminamos entonces en el vecino municipio de Soacha, el corredor de la autopista sur. Hay normalidad a esta hora en el ingreso de los viajeros por este corredor. Sin embargo, hay que decirlo, puede aumentar durante las próximas horas por cuenta también de los ciudadanos que van a seguir llegando. Y recordemos, algo muy importante es que allí va a estar rigiendo el pico y placa regional hasta las 10 de la noche. La dirección de policía de tránsito entregó un balance sobre la movilidad durante este fin de semana, la accidentalidad y los sectores donde más se reportaron viajeros. El balance de accidentalidad en este momento, pues, todo transcurre en total normalidad hasta el momento. Algunas actividades de choque simples que se han presentado, donde ha sido atendidos por la Secretaría de Movilidad y también de la Dirección de Tránsito y Transporte. Tenemos una gran activación de vehículos, especialmente en los departamentos del Tolima, a través del eje vial de Melgar, Fusa, Mosquera, también a través de la Mesa y también tenemos una gran actividad de flujo vehicular de todos los vehículos que vienen desde el departamento del Meta. Y en Bogotá esperemos la llegada de 924 mil. Ya se encuentran activados los reversibles. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.